El Cielo de la Cielo Huertando la locura, la unidad de tortura, se quedé. Nos quedamos aquí mismo, pero yo vuelvo en el momento de perder. ¿Qué te vas a hacer? Estoy en el corazón. Si, si. ¿Qué te vas a hacer? Yo, buddy. ¡No! ¡No! A tus brazos honraré Ella ya está donde esté Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver That's where you come, Juan You don't give me the music go Este amor ha cancionado Anda poco rotado Por volver Hoy la vino, la locura La hoja de tormento Se quede Buscamos hace tiempo Yo volveré en el momento De lo impedir Yo volveré en el momento Yo volveré en el momento Yo volveré en el momento Y volver 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 A tus brazos Otra vez Y ella ya está donde esté Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y ella ya está donde esté ¡Gracias!